¿Dicen que dicen? ¿Hacemos dicen que dicen o otra? Esa. Dicen que dicen, que dicen que... ¿Cómo? ¿Qué dicen que? ¿Cómo que dicen? Dicen que dicen. Oye, pero ustedes sí que están aborotados hoy. Vamos para allá. ¿Hacemos? Jaime Quinto Mayor, ahorita les voy a bailar. Jaime les voy a bailar ahorita. Venga. Venga. Dicen que tú andas diciendo que no valgo nada. Y a mí no me van a afectar esas vanas palabras. Debieras estar tan conforme con la paz convenida. Buscar si no puedes hallar quien te quiere en la vida. Dicen que dices que soy un desastre de amantes. Que hoy tienes por fin quien sofoca tus ansias de hacer. A mí que me importa que digas ni quién va contigo. Si es tu guardián protector, tu bufón o tu amigo. Y hablas de mí tantas cosas y tantos horrores. Fregonas que nunca calme, huracán de pasiones. Ay, ay, ay. ¿Cómo pudiste vivir tantos años conmigo? ¿Cómo pudiste vivir tantos años conmigo? Un gran honor que ofreciste a mi tiempo perdido. Dicen también que quisiera ver en la muerte. O verme sembrando una tabla atado a tu suerte. Y eso no, 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 no. Pobre despenso mortal que te agrieta la herida. ¿Cómo se puede desear tanto mal en la vida? Dicen que dicen, que dicen que, que dicen que, que dicen que, vamos a ver. Dicen que dicen, ay, dicen que ya no hay perdón para las cosas que le he hecho. Anda, ságate del beso esa obsesión. Si tú sabes que nosotros ya no nos comprendemos. Dicen que dicen, que dicen que, que dicen que, vamos a ver. Dicen que dicen, déjala, déjala que hable de mí. Que comente a su manera, si ya encontré quien me quiera. Y se llama María la Terema, que está muy buena. Dicen que, vamos a ver. Te digo, pero cómo has vivido. Para decir que a tu ausencia yo nunca calme. Eso, eso sí no lo consigo. ¡Vaya, vaya! ¡Tú sabes qué dicen! ¡Vaya! ¿Dicen qué dicen? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¡Vamos a ver! ¡De fin! ¿Dicen qué dicen? ¡Oye! Y ese despecho mortal a mí no me ha perdido ¡No, no, no! Porque yo tengo fuego y tú pasas con frío ¡Ay, Dios, que te has perdido! ¿De qué dicen qué? ¿De qué dicen qué? ¿De qué dicen qué? ¡Vamos a ver! ¿De qué dicen qué dicen? ¡Se verán horrores! Es un malo comentario Porque eso que andas diciendo, nena, te aseguro que Nadie te lo apoya en el barrio ¿Qué dicen qué dicen? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¡Vamos a ver! ¡De fin! Dicen qué dicen qué dicen qué dicen qué? ¡Repite, Cali! Pero cómo has vivido tanto tiempo conmigo Para decir que a tu sustancia yo nunca gané Eso, eso no lo contigo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que vamos a ver! Ven a gozar, que aquel que más fino sea, responde si llamo yo. Comancéle, comancéle, comancélelo, para que ose, bailará como yo. Comancéle, comancéle, comancélelo, sin mi amor, será la página de un libro desgarrada, perdida y olvidada. Comancéle, comancéle, comancélelo, comancélelo, comancélelo. Comancéle, comancéle, comancélelo, deja que en el barrio se entere que estoy enamorado de ti, igual que de mi tambor. Comancéle, comancéle, comancélelo, que dice, bailará como yo, si puede. Comancéle, comancéle, comancélelo, que dice, bailará como yo. Comancéle, comancéle, comancélelo, vamos allá. Que bailará, gente, que ya la timba llegó. Comancéle, comancéle, comancélelo. Comancéle, 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 comancélelo. Comancéle, 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 comancélelo. Oye, así fue. Dicen que dicen, dicen que andan diciendo. Que hay una pila de chisme, que hay una pila de cuentos. Dicen que dicen, dicen que andan diciendo. Que hay una pila de chisme, que hay una pila de cuentos. Pero todo era mentira, todo era especificidad. Para la nena la quería y tú sabes que es verdad. Que yo le daba mi cariñito. Y ahí mi corazón me alamba. Así que mira. Cuando llego a Cali, la gente lo goza. Oye, ahorita viene Ricardo Amaray y viene Angelito Borne. Pa' que gocen la timba fina. Ey, hacemos la clave. Vamos que ya Cali se calentó. Y dice, ey. Cha, 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 cha. Oye, donde quiera. Y con mancéle me dicen. Y con mancéle me llamo yo. Donde quiera que yo llevo en Cali, se goza con el timbón. Y con mancéle me dicen. ¿Qué tal? Y con mancéle me llamo yo. Oye, me dicen con mancéle a donde quiera que voy. Y con mancéle me dicen. Y con mancéle me llamo yo. Que se sepa, que se sepa que yo traigo la reserva. Y con mancéle me dicen. Y con mancéle me llamo yo. Dale, dale, vamos, va, dale, manco. Porque la gente es eso. Y con mancéle me llamo yo. 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 Comancene, 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 oh, la gente de atrás, bailará como yo, comancene, 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 la gente de atrás, que dice, bailará como yo, comancene, 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 oh, gracias Cali, un placer.